Tus dos señales cósmicas, me sale el arcano del guía y la carta de la abundancia. Inicias esta gran semana con buen pie, veo abundancia, prosperidad, crecimiento y sobre todo grandes bendiciones que vas a estar recibiendo. Porque hay un guía, un maestro, un ser espiritual que te está diciendo qué es lo que verdaderamente tienes que hacer. Ayer veo en esta oportunidad algo donde tienes que ser agradecido y donde en ese bello reconocimiento vendrán cosas grandiosas. Hoy signo de Aries va a vestirte de un color rojo, vibras con el número 67. En esas 10 señales del tarot, los astros aquí me están hablando que así como te entra el dinero lo puedes estar malgastando. Es un momento donde tienes que ser muy prudente, veo un renacimiento en tu vida. Observando la carta del rey de oros, la muerte, el dos de oro y el nueve de copas, no tienes por qué estar desde el miedo porque todo se te va a otorgar. En asunto del dinero, la prosperidad se va a acercar a ti poco a poco. El que persevera vence. En el amor, los que tienen pareja, correrás allí el riesgo de que tu pareja vuelva a sentir allí como una energía de abandono, como de exclusión. Hay que brindarle realmente el tiempo que esa persona requiere. Y los solteros recuerda que el verdadero amor no admite juicios ni críticas. Debe dejarte fluir más. En la salud, cuida tu sistema inmunológico porque últimamente hay una baja de defensas.